El periodismo vallenato está de luto. El camarógrafo Enrique Gómez, quien hacía parte del equipo de comunicaciones de la alcaldía de Valledupar, falleció a consecuencias del COVID-19. Enrique era una persona bastante asequible, muy jovial, alegre, muy conocido por todos, se hacía querer por todas las personas, todos los amigos, él era de los que se desprendían las cosas y era así desinhibido, no le importaba si quedaba sin plata, sino por ayudar y siempre estaba en esa tónica. Bueno, en estos momentos estábamos bastante dolidos, destrozados, nos ha dado duro esto, porque la verdad nosotros también hemos pensado que él iba a salir de esto. Él tuvo un percance en el 2018 que fue una isquemia, que fue leve, pero fue como una alerta, pero en esto sí, lastimosamente, esta enfermedad nos ganó la vida de él. Debo decir que aquí lo conocí hace más de 20 años, cuando comenzó a ejercer el oficio de camarógrafo y me acompañó en el ejercicio de la reportería. ¿Quién era Quique? ¿Cómo describirlo? Un hombre sumamente feliz. Quique estuvo por encima de los cuestionamientos, de las censuras que en algún momento pudieron hacerse. Pero Quique fue un hombre noble, un hombre bueno, como te digo, fue un hombre feliz. Es como lo recuerdo y así voy a recordarlo siempre. Un gran amigo, una gran persona, ese era Quique. Un gran amigo, aparte de ser un gran amigo, un gran profesional, deja, sin duda, deja un hueco acá en el gremio, por su forma de ser, por su forma de hablarle a los jóvenes, a nosotros pues nos aconsejaba mucho de cómo la manera de trabajar nos enseñó, nos enseñó demasiado. Quique es una muy buena persona, hermano, se nos va a un buen compañero. Las épocas de parrandas, de navidades, festival, que lo buscábamos, que reíamos, que nos echábamos maicena, son tantas con todos los amigos, toda la familia. Pero son muchos, muchos momentos con él, muchos, 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 que quedarán grabados aquí en la memoria de todo el mundo, porque mucha gente lo conocía como era él, pero la pasamos siempre sabroso así, con él y para todos lados.